Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí, hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué déjale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra de tú Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué déjale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De qué déjale ahora presumir Oh, my, oh, my, oh, my ¡Gracias! ¡Gracias!